La gente dice que las espectadores de Televisión Timor Pós, Filahica Socialista de Sus, y ahora nos han dado la residencia, unidad especial policial web para la vida de Dili. Había informado de las espectadores que nos han dado cuenta que son los espectadores de Televisión Timor Pós, TINAN, RINGUA, RONOLO RESENTOLO. Las espectadores hoy nos han dado celebración aniversario de existencia de la Policía Nacional Timor Leste, para la RONOLO RESENTOLO. La gente dice que las espectadores, además de aniversario de la Policía Nacional Timor Leste, para la RONOLO RESENTOLO, y ahora será muy importante tomar la depose para que se troca con el Comandante General Penitelli, nomás el Segundo Comandante General Penitelli, y también se troca el Comisario Policía Fostino de Acosta, nomás el Segundo Comandante General Penitelli, el Comisario Mateos Fernández. También las espectadores, tienen información que le han dado cuenta, tu ir más a LORITA y te va a acompañar con tu. Timor Leste celebra aniversario de la Policía Nacional Timor Leste para la RONOLO RESENTOLO. Segunda feira, la RONOLO RESENTOLO, fue en marzo. Tinan Rihongrua RONOLO RESENTOLO, Policía Nacional Timor Leste, celebra la niña existencia Badala RONOLO RESENTOLO y a Cuartel Unidad Especial Policia Bayru Pitedili. Presidente de República, Geramos Horta, un del inspector ceremonial aniversario, Policía Nacional Timor Leste Badala RONOLO RESENTOLO, inicia la celebración, no ralo revista Baforza Parada, tu ir queda su integración estandarte nacional, no un minuto silencio. Além de neyamos condecoração, medalhas, servicios distintas, condecoração, medalha, comportamiento, exemplar, no louvores. Turma y promoción da antigüedade. Remata a ceremonia aniversario, Policía Nacional Timor Leste Badala RONOLO RESENTOLO, Presidente de República, Geramos Horta, ható parabéns da Comandante Geral Sessante, Comisario Faustino da Costa, no segundo Comandante Geral Penitelli, nibe durante mandato, serviu no caro segurança interna e Timor Leste. En cuanto relaciona a eleição parlamentar tínane, Policía Nacional Timor Leste, milita um matan, no garante segurança o dia e clitã, no jo imparcialidade. Além de celebrar o aniversário da Policía Nacional Timor Leste, acompanhamos a tomada de pose da Comandante FON, no segundo Comandante FON. Participa a ceremonia aniversária, Presidente e Parlamento Nacional, Primeiro Ministro, Presidente e Tribunal Recurso, Membro Governo, Membro Parlamento, Veteranos no convidado Sera. Parabéns 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 Parabéns